El cantautor íntimo revela sus secretos Luis Fonsi foto, Omar Cruz cortesía ronde NPR Luis Fonsi tiene 40 años y la mitad de su vida, 20, cantando los escenarios. Sí, como el título de su último disco, que ya se convirtió en doble platino por su pre-venda, la música es su vida. ¿Qué es el álbum? Para muchos parece increíble, que aquella explosión que comenzó con, Despacito, siguió con Échame la Culpa, Calypso, Imposible, Sola, recién haya salido a la luz el primero de febrero con el álbum, Vida. Es que como él mismo explica, la industria se fue modificando y hoy cada sencillo no sólo cuenta una historia, sino que hace de sí su propia historia. Por eso, para Fonsi este es el disco de su vida, porque como él no se explica, es un álbum más personal que musical, y aunque ama como quedó y las colaboraciones con las que contó como la de Ozuna, Daddy Yankee, Demi Lovato. Por nombrar algunas, este trabajo forma parte de su intimidad. Loading the Player. Como él mismo explica arriba decidió ponerle a este álbum el título de Vida, porque cada una de las canciones es un capítulo de su vida. Loading the Player. Loading the Player. Loading the Player. Loading the Player. Loading the Player.